No, 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 no están equivocados Esto es de sumo interés Esto es CDN Canal 37 Obviamente están viendo cosas nuevas Y justamente hace un tiempo que queríamos renovar Queríamos hacer algo distinto Comenzando con el set Comenzando con temas también Y nada, uno se pone a pensar Y a veces le resulta un poco difícil Encontrar talentos Encontrar a la gente que quiere trabajar en la televisión Que ama la televisión Y que puede presentarle a todos ustedes la novedad El cambio Justo estamos en época de cambio tecnológico Y nada, no lo vamos a cansar diciéndole cosas con la boca Sino tratar de demostrar en todo este transcurso A partir de ahora Que vamos a presentarle cosas de sumo interés A nuestros amigos televidentes Ah bueno, dentro de las cosas que estábamos buscando Decíamos ¿Quién nos va a ayudar? Porque uno tiene muchas cosas que hacer Y encontré una persona Que se cogió el tema para ellos Se cogió esto para ellas Que es Claudia Familia A quien le damos la bienvenida La felicitamos Muchas gracias Y estamos muy complacidos de tenerla aquí Como la directora O productora ejecutiva De sumo interés Gracias Claudia por aceptar nuestra invitación Con esa presentación no tengo más Muchas gracias Muchas gracias por la oportunidad Wilfredo Realmente para mí En todo este tiempo de trabajo Ha sido más que un placer Tenemos un equipo excelente Nuevos talentos Una nueva programación Y esperando que sea acogida Por todo este público Que consume de sumo interés Cada sábado ¿Y de qué cosas vamos a hablar? ¿Qué tú crees? Esas cosas nuevas que queremos hacer Además de hacer las entrevistas Que hay que hacer Cosas que son de sumo interés Hemos tratado de desarrollar Varios segmentos Dentro de los cuales podemos destacar Que de hecho Cada uno de esos talentos Va a hablar de su segmento De qué trata Pero quisimos llevarle A todos ustedes Una nueva programación Con un contenido diferente Con novedades Con noticias Y tratando de que De encajar En lo que es Este nuevo proceso Y el cambio De la televisión De las generaciones Y nada Esperar a que El público le guste Todo lo que tenemos Para ellos Bueno al principio Hay que decir Yo no le dije a ella Que iba a decir nada de esto Que iba a haber Un poco De resistencia Porque Que no le gustaba Mucho la televisión Para estar Así con la frecuencia Y las cosas Que exige la televisión No es lo mismo hablar por radio Que presentarse ante ustedes En televisión Y entonces pues Nada No hay que decir mucho Que Claudia llena todas las condiciones Para estar en la televisión Ella a veces A veces Se pone un poco Que no mira Pero ya Logré Que ella se sintiera Como con toda la madera Toda la energía Que ella tiene Así que vamos a estar en esto En de sumo interés Justo cuando el programa Anda ya Casi buscando Los ocho años de existencia Que bueno que tú mencionaste eso Porque dentro de mis planes Realmente Ni a mediano Ni a corto Ni a largo plazo Estaba Inclusional en los medios En los medios televisivos Realmente para mí Mi enfoque era otro Y realmente Cuando tú te encuentras Con una oportunidad Como esta Con un equipo como este Donde tú puedes trabajar A favor de la sociedad Y ser la voz De muchos jóvenes Pues tú te motivas Y realmente Estoy muy motivada Con este proyecto Y muy contenta De poder salir Salir al aire Con un proyecto Tan exquisito Como este Y por supuesto De la mano De una persona como tú Con tan excelente trayectoria Con tanto tiempo En los medios Y nada Aprender Y que tú sigas Ayudándonos Ay Dios Ya te he emocionado Señores Vámonos entonces A la pausa Vamos a ver los comerciales Y después Le prometemos Que lo que dijimos Lo vamos A cumplir Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo estábamos? Recuerdo con la introducción Que hablábamos Claudia y yo De que íbamos a hacer Un programa variado Íbamos a Inventar nuevos talentos Gente joven Y aquí a mi derecha Está Jennifer Campis Ella es de los nuevos talentos Que va a compartir con nosotros El desarrollo Del programa En la semana Jennifer Bienvenida Y díneos ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Muchas gracias Wilfredo Para mí es un placer Ser parte de la oferta Programática De sumo interés En esta ocasión Sería con el segmento Entre nosotros Un segmento variado De contenido variado Que va a ofrecer Reportajes Entrevistas También paneles de expertos En temas De interés nacional E internacional Especialmente Destinado para la juventud Pero también Es válido para todos Para todas las edades En mi punto de vista Como psicóloga Abordaremos los temas Desde el punto de vista Biosicosocial Y eso entendemos Le da un toque Más profesional Más humano A todo lo que vayamos a hacer Ya sea una entrevista Para tratar un tema de opinión En un panel Pero todo desde un punto de vista Integral Profesional Y con los temas De actualidad Bueno o sea que vamos ganando ya De manera edificante En estos temas Que son de sumo interés En estos tiempos Así es Eliezer y tú ¿Qué vas a hacer con nosotros? En primer lugar Le doy gracias a Dios Por la oportunidad De iniciar la televisión Y más con usted Wilfredo Alemani Que es un comunicador Y una persona Bastante destacada Y vengo con un segmento Que se llamará Otra versión Y así mismo Con ese mismo nombre Voy a presentar Informaciones frescas Diferentes Como su nombre lo indica Y en otra versión Esperamos Que ustedes Se den cita siempre Todos los sábados A las 11 de la noche Para disfrutar De todo este segmento Y toda la programación Que tenemos nueva Para todos ustedes Porque se lo perecen Todo lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo Con mucho amor Con mucha entrega Con mucha pasión Somos jóvenes Y queremos darle Un nuevo formato A este programa De sumo interés Y todo lo que haremos También será De sumo interés Pero con otra versión Como dice mi segmento Bueno de sumo interés Ayana De sumo interés Y tú Que nos vas a presentar Semanalmente Bueno muchas gracias A Dios primero Y a ti Wilfredo Por esta oportunidad Que nos da Como dice la palabra En Ecclesia 3 3 Hay tiempo Todo lo que está Debajo del sol Tiene su tiempo Tiempo para nacer Tiempo para morir Tiempo para construir Tiempo para destruir Pero este es el tiempo Social De sumo interés Ya Vamos a estar llevando Un tiempo Donde vamos a estar De cara a la sociedad Como la sociedad Se ha empoderado Como la sociedad Ha exigido su cambio Y los actores principales Que estarán integrados En esa sociedad Como la familia El Estado Los empresarios Todo es Un interés De que este programa Llevemos de cara A la sociedad Como la sociedad Se empodera Como la sociedad Se transforma A sí misma Y Que más para decirte Wilfredo Que todo lo que es social Es humano Y todo lo que es humano Viene de Dios Así que ahí estaremos Con ustedes En de sumo interés En un tiempo social Bueno pues creo que Es un compromiso Que ustedes están asumiendo aquí La televisión En estos tiempos Es muy competitiva Y la gente justo Está buscando esas cosas Que le expliquen De manera sencilla Como abordar un problema Por ejemplo Ya hablaba del tema Psicológico Jennifer Y que es una de las cosas Que hoy Se convierte en casi En una epidemia En el mundo Que la gente No se sabe manejar En términos de Cuando tienen una situación Crítica Cuando tienen que evaluar Con sus hijos En estos cambios Tan radicales Que se están dando Si los reprimen Si son tolerantes Con ellos En fin Entonces Ese compromiso Que estamos haciendo De abrirnos A la discusión Darle participación A la sociedad Es sin duda Un aporte Para nuestros amigos Televidentes Volvemos ahora No se vayan No se vayan Bien Aquí estamos Con Nurka Carrión Ella es doctora Es especialista En medicina estética Y nutrición Le estamos dando La bienvenida Para que participe Con nosotros En cosas de sumo interés Justamente En cosas que son De la familia ¿Cuál es tu especialidad? Es un médico familiar Y soy nutrióloga clínica ¿Y qué cosas Tú le puedes decir En estos días A la gente Sobre el tema Que tú manejas En términos científicos? Bueno Lo primero que tengo Que decirle Yo tengo Ahora mismo tratando Un tema Que es alimentación inteligente Es alimentación inteligente Que tomemos esto en cuenta Porque alimentación inteligente No es más Que una forma De alimentarnos Con criterios científicos Y racionales Ok Es a lo que voy llevando Porque tenemos Un índice de obesidad Bastante elevado Y una vez Lo hacemos De esta manera Podemos bajar esto Y prevenir Enfermedades crónicas Que no son transmisibles Ya Y eso aplica Para niños Para adolescentes Para adultos Para todas las personas Es simple y llanamente Alimentarnos Con criterios científicos Tener alimentación Las cinco comidas al día Son muy importantes Cinco comidas Cinco comidas al día Son tres comidas Más dos meriendas Ok Las porciones Manejar las porciones La forma de cocción Y Incluir En este tipo De actividades Lo que son Las actividades físicas En sí Ok Eso nos va a ayudar Bastante a disminuir Esa patología Esto En los últimos tiempos Se habla mucho Sobre el tema De lo que uno come Y que en función De eso va a tener Un desarrollo Adecuado O no Y me llamó la atención Cuando tú mencionas El tema De las cinco comidas Que aunque hay dos meriendas Al final Es que coman ¿Eso tiene Realmente Un impacto Positivo Para la gente En cuanto Alimentarse Con menos porciones Pero mayor cantidad De tiempo Claro que sí Lo que buscamos Con esto Es básicamente Que el paciente O la persona Hagan su desayuno Muchas personas No hacen el desayuno Para bajar de peso Y eso es un error Porque enentecemos Lo que es el metabolismo Si hacemos el desayuno Hacemos la merienda Cuando llegamos al almuerzo Tenemos menos hambre Por lo tanto Vamos a comer menos Ya hacemos La merienda Y a la cena Llegamos Con menos hambre Por lo tanto Ya que cuando Nos vamos a acostar A partir de las seis De la tarde Nuestras actividades Diarias van disminuyendo Nuestra necesidad Por lo tanto También Y de las cosas Que en el día a día Uno necesita Utilizar como su ingesta ¿Cuáles tú recomiendas? Los tres grupos principales Los hidratos de carbono Las proteínas Las grasas Tomar en cuenta Que tenemos Una necesidad Que va a depender De nuestra estatura Nuestra edad Y el sexo Entonces No dejar de comer Carbohidratos Por el miedo A que vamos a engordar El carbohidrato Es uno de los grupos De alimenticio Que nos va a aportar Mayor cantidad de energía Cuando lo sacamos Es un paciente Que vaya a la calle Sin deseo de trabajar Va a estar cansado Se va a cansar Mucho más rápido Ok Y la relación Entre comer El ejercicio Y el sueño Bueno Lo que O el dormir El dormir Una relación Bueno Lo ideal es que el paciente Como dije anteriormente Sus comidas Cuando estamos hablando De pacientes La persona O sea Estamos hablando De gente En la aplicación De estas cosas Que ha tenido Algún trastorno Porque me estaba diciendo De paciente Me estaba hablando De paciente No La relación Que debe de haber Primero Las cinco comidas La persona Tiene que tener Un descanso Entre comida No Un descanso Cuando se me habla Del sueño Un descanso En la noche No menos De ocho horas Para dormir Porque necesitas Reponer energía Entonces Lo que se recomienda Es que el paciente Coma antes De las siete De la noche Para evitar Que me vaya De la cama Con el estómago Lleno Y la digestión Entonces se va A hacer mucho Más lenta Otra cosa Que sería No sé si complementaria Pero útil Que en estos tiempos Se habla mucho Del ejercicio Hablanos un poco De eso Como garantía De que uno Tenga una buena salud Claro que sí Cuando llevamos Una buena relación En lo que es La alimentación Y las actividades físicas Por ejemplo Tenemos ahora mismo Un grupo de jóvenes Que está yendo Al gimnasio Sin desayunar ¿Sí? Entonces Cuando va al gimnasio Sin desayunar ¿Qué energía Tiene ese paciente O esa persona? Entonces Tiene que haber Una relación Entre lo que es El consumo Energético Y el gasto calórico Si tenemos Una buena relación Entre el paciente Es muy difícil Que me desarrolle Una enfermedad crónica No transmisible Ok Y entonces En términos En términos De las edades Eso que tú dices ¿Aplica para todas las edades? Para todas las edades Para todas las edades Tomando en cuenta Que los niños Tienen una actividad física Mayor Que los adultos O sea El niño que va a la escuela Está haciendo el deporte Que le toca Dos veces por semana O tres veces por semana Está corriendo En las escuelas El adulto Por lo general Lo que hace Es que llega a la oficina Lo que estamos Lo que estamos aquí Ahora mismo Que tenemos Una sociedad totalmente Sedentada Entonces llega a la oficina Se sienta Por lo general Desayuna en el escritorio Merienda en el escritorio Y muchas veces también Le almuerzan en el escritorio Porque no tienen el tiempo Entonces Ahí hay que tener Un buen Una buena relación Tú dice Entre el ejercicio Y lo que está comiendo Una buena armonía En lo que estoy comiendo Y en lo que estoy gastando Hay otra cosa Que en estos tiempos Se habla mucho De ella Que es la ingesta De grasa O sea Algunos se van A los extremos Pero quiero tu opinión Como profesional Dietista Sobre el papel Que cumple la grasa En lo que significa La cotidianidad De nuestros alimentos Si nos vamos Por lo que son Las grasas Saludables No tenemos que tener miedo Porque de hecho Nuestra necesidad Es un 35 Un 30 35% De nuestra ingesta diaria Ahora bien Lo que tenemos que saber De donde la vamos a sacar No es lo mismo Yo comerme Una comida frita Que comerme Una porción De aguacate Que tiene grasa Saludable Que comerme Un puñado De fruto De fruto seco Que comerme Una porción De pechuga A la plancha En vez de comerme A la frita Tenemos que tener Un rejuego aquí Que comerme Que anteriormente El arroz Lo hacían nuestros ancestros Nuestros abuelos Y le ponían Una cantidad De aceite Que no le hacía daño Porque ellos Se encontraban En una sociedad Totalmente rural Donde tenían que caminar Kilómetros Para hacer todas Sus actividades Entonces Tenemos que adaptar Nuestra alimentación A nuestra realidad Si voy a utilizar El aceite Para el arroz Que no es necesario Yo utilizo Una cucharadita De la de té Y se lo pongo El aceite Aceite verde Que aguanta mucho más calor Que el aceite vegetal Que conocemos Frecuentemente O sea que al final Realmente El aceite verde Es mucho Mucho más saludable Mucho más saludable Que otros Tipos de grasa Aunque últimamente Bueno Se dice Que debe ser No calentado El aceite verde ¿No? Si Pero el aceite verde Te va a aguantar Mayor calor Para convertirse En aceite Malo Dañino Tiene que tener Un grado de calor X Que por lo general No lo conseguimos En la comida O sea que no No va a hacer nada Mientras tanto La mantequilla Que la utilizan Desde que se calienta Ya comienza a degradarse Bueno El aceite vegetal Por lo menos También Bueno Niurka Que interesante Todas estas cosas Que sirven de guía Para la alimentación De la gente Y bueno Que la gente Aprende estas cosas Se oriente Para que tenga Una mejor salud Mira Estoy viendo por allí Algún movimiento Mañana Es el día de las madres Parece que Tienen alguna sorpresa Por aquí Porque estoy viendo Justamente Pues mira No me equivoqué Están aprovechando Tu presencia aquí Gracias De una forma También de agradecer Tu presencia aquí Gracias Gracias Bueno Niurka Gracias por haber estado Con nosotros Niurka Carrión Especialista en medicina Estética y nutrición Gracias por habernos acompañado Y te vamos a seguir invitando Ustedes no se vayan Seguimos ahora Con unos comerciales Y te vamos a seguir Y estamos de regreso En De Sumo Interés Y en esta ocasión Nos encontramos con Raymond Moreta Raymond buenas noches Bienvenido Muchísimas gracias Gracias de verdad Por recibirme Me siento Me siento muy bien Y felicitarles De entrada Por este cambio Felicitarte a ti Por todo el trabajo Y a todo el equipo Que me parece Que es un equipo formidable Y que bueno Aprovechar nuestro relanzamiento Contigo Un talento joven Estás en los medios De comunicación Pero ahora te lanzas Como cantante Cuéntanos Bueno si Hace un tiempo Presenté Esta propuesta Fue de sorpresa Para mucha gente Porque no se acostumbra Que un comunicador Quizás cante La gente se lo perdona A un actor Pero como que El presentador No se lo perdona mucho No pero tú cantas muy bien Déjame decirte Muchas gracias Ya con eso Yo te pago Pero sí Hice una propuesta Como cantautor La esencia de mi propuesta Es más música romántica Aunque hay de todo un poquito Hay mezclas tropicales Es una propuesta De balada R&B Que va muy acorde Con lo que está pasando Musicalmente Pero no es una propuesta Quizás Adaptada del todo A lo que Tradicionalmente Está sonando Sino para la gente Que apuesta también A ese género romántico Pero estás en proceso De grabación Ya grabaste Porque estamos acostumbrados A verte en los medios Entonces como de repente Esta transición Cuéntanos Sí Tú sabes que Esta no es una época Tanto de preparar un CD Y salir luego Sí Porque no necesariamente El disco ya es algo Que la gente busca Para comprar O sea que uno va lanzando temas Ve cómo responden La gente les gusta Y al final Entonces tú haces un disco O sea como que El proceso ha cambiado un poco Actualmente lanzamos Un primer sencillo Del cual hicimos un videoclip De la mano De Hamilton Films Que es un joven Sumamente talentoso Y pues ahí hicimos Una propuesta En este caso Para empoderar A esas personas Que sienten que no valen El tema de la violencia De género también Lo abarca Esta canción Que se llama Mala publicidad Que de alguna manera También en esta época De las madres También se la queremos dedicar Porque habla mucho De autovalorarse De valorar ese trabajo Que hace la mujer Muchas veces Que no se ve como trabajo A propósito del día De las madres A propósito también Del día de las madres A propósito En muchas ocasiones Ha sido utilizada La canción Para el día de la mujer Pero en sentido general Pienso que a las madres También le viene muy bien Esta canción Por el tema Por el tema de que Entiendo que debe valorarse Mucho ese trabajo Que se hace Que no se llama empleo Pero que no tiene una hora Fija de entrada Ni salida Sino que es todo el día Y como tú complementas Tu vida en los medios De comunicación Con tu vida de artista Porque sabemos Que ambos mundos Son bastante complejos Sí, sí Bueno, yo aproveché Mi salida de la televisión Para hacer el proyecto musical Porque quizás No se iba a dar Muy fácil Ambas cosas a la vez Estoy actualmente En radio con Giselle Mueces Todo el sábado En radio Fit Y eso me permite Un poco más Me permitió realizar Algunos conciertos Atender un poco A esa inquietud Que tenía con la música Aunque la comunicación Del todo no la he abandonado Mucha gente me ha preguntado Cuando tú hablas a televisión Queremos verte haciendo algo Tengo la intención De hacer algo en televisión Nuevamente Pero sí La música ahora mismo Con el tema de YouTube Y las diferentes plataformas Pues yo pienso Que se puede llevar Muy bien de la mano Porque la gente Puede ver su contenido Mi contenido musical ahí Y puede también seguirme En los medios Donde esté trabajando O sea que te quedas Con la música Si te tenías que elegir Es muy difícil El arte es muy abierto Y yo apuesto a eso Yo pienso que No hay por qué limitarse ¿Y contactos? A través de las redes sociales Creo que la mejor plataforma Arroba Raymon Moreta En cada una de mis redes sociales Ahí pueden mantenerse Al día con todas las cosas Pero Raymon Nosotros no queremos Que te vayas Porque vamos a cerrar Este programa contigo Con la canción Gran Mujer Así que vamos A una pausa comercial Y en breve regresamos Pues me quedo entonces Y en breve regresamos Y en breve regresamos Y en breve regresamos Impulsada por una fe sincera Parte del corazón Y llega al cielo Anhelo indefinible que agiganta La luz de la razón En nuestra mente Y otorga al labio misteriosamente El himno santo Que al eterno canta Oh sublime oración A veces rueda En una triste lágrima Sultiva Y solo libre queda Cuando desecha Aquella la mirada En el cielo Se fija pensativa Tú estás En el suspiro Del creyente Y en la palabra Siempre luminosa De quien bendice A Dios Porque le siente Y en el gemido Del que se arrepiente Y en la voz Y en la voz De la madre cariñosa Cuántas veces el alma Por las pruebas Constantes de la vida En gratitud Y amor a Dios Se eleva Como amor De flor Que lleva Quién sabe A qué región Desconocida Porque orar Es librarse Del pecado Es recibir De Dios Paz y consuelo Es olvidar El llanto Del pasado Y es acercarse Poco a poco Al cielo Amén Amén A propósito Del Día de las Madres A propósito Doña Juliana Mi madre Que a los 94 años Se despacha en la iglesia Con esta Esta poesía Te sorprendiste Si me sorprendí Digo tú sabía Tú la habías Era así Bueno pues Nada Aquí estamos ya En este cierre Del primer programa Del relanzamiento Del sumo interés Y sin duda Que estamos esperando Que ustedes No den su visto bueno En el desarrollo De estas Nuevas cosas Tenemos a Raymond Que vamos a despedir Con él Con una canción Hermosa La gran mujer Y así que Raymond Te toca cantarlo A nosotras Y a las chicas Que pasen por acá Para despedir Este momento La chica del elenco Es más que oportuna La canción para ellas Sí, sí Adelante Raymond Muchísimas gracias Gracias por la invitación Y esto es para todas Las damas que nos sintonizan Y para todos ustedes Por la frente en alto Una vez más Hoy se torna más azul El cielo Ábreme la puerta Vine ya Para despojarte De tus miedos Tu pasado Es algo que contar Tu presente Lo que más anhelo Tu futuro Sé que va a brillar Quiero ser culpable Desde luego No, no, no No sirve Mira Métela Mira No sirve para nada No le pongas caso A nadie más Para que te enteres Te deseo Quiero que mis coches Al hablar Deja que mi boca Sea tu espejo Sigo tu silueta Al caminar Tu sonrisa Juro es mi desvelo Puede estar más amargo Para dar Puedes endulzarlo Así lo creo No te hagas mala publicidad No te hagas tan bajo mercadeo A mí no me engaña tu humildad Una gran mujer es lo que veo No te hagas mala publicidad No te hagas tan pobre mercadeo A mí no me engaña tu humildad Una gran mujer es lo que veo Eres un gran barco en alta mar No te mueve el viento que a un velero Tienes mil problemas que afrontar Tu día a día no es un juego Pero lo que siento es de verdad No es un cuento que te describieron Y la más horrenda tempestad Podrá contener este deseo No te hagas mala publicidad No te hagas tan bajo mercadeo A mí no me engaña tu humildad Una gran mujer es lo que veo No te hagas mala publicidad No te hagas tan pobre mercadeo A mí no me engaña tu humildad Una gran mujer es lo que veo Pon la frente en alto una vez más Pon la frente en alto una vez más Hoy se torna más azul el cielo Ábreme la puerta, dime ya Para despojarte de tus miedos No te hagas mala publicidad No te hagas tan bajo mercadeo A mí no me engaña tu humildad Una gran mujer es lo que veo No te hagas tan bajo mercadeo Y no me engaña tu humildad No te hagas tan bajo mercadeo Gracias por ver el video.